Música Hacia tierra, acercada, como quieras agarrado, va a llevarse a Buenos Aires. A unos besos cerrados, se revuelven, desahunven, cuando sube al avión, va gritando, compañera, que ya le diga agonía. Música Ya se marcha el Buenos Aires, ya la vista no la canta, cada rumbo en estrecho ya se pierde la espera. Música